Vamos a poner amor, revueltas de queso, con queso le traes Me parte de edición, ahí va Ahí va a ir la edición Bueno, sean bienvenidos a un video más de uña y la mugre Yo soy la uña, él es la mugre Te quedas, siempre te quedas Eso es lo malo de dejarla que haga la intro Siempre te quedas, no, siempre te quedas Bueno, bienvenidos, bienvenidos chicos a un capítulo más No, no es capítulo, a un video más de uña y la mugre Y en esta ocasión vamos a hacer bubúsas Pero no vamos a hacer cualquier bubúsa Son bubúsas de colores Música, música Un saludo de arcoíris Imaginación Bueno, como ustedes lo estaban pidiendo, ¿verdad? Les gustó el video del pollo empanizado Ahora les voy a enseñar a la mugre a hacer bubúsas Y igual nos emociona a la uña A la uña Nos emociona mucho Chavales, ya la cagué A la mugre A la mugre Y me señalo yo Ya ven que yo les digo En su conciencia es la mugre Es que ella en su interior es la mugre Quiere demostrar que es la uña Pero se le sale No, 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 bueno, sigamos Corriendo, pizarra Y acción Estamos bien emocionados Porque de hecho Jeff ha hecho Tortillas Más o menos Ahí el intento Ahí más o menos Le salen como ríguas No como bubúsas Pero ahí va Entonces les voy a enseñar Y tengo preparado algo Les fui a quitar a la vecina Unos mandiles Así que nos vamos a poner Una cabacha Mandil, cabacha Como le llamen Esa es la tuya Promocionando Es primera vez Que me voy a poner Algo de esto Siempre he cocinado Pero no Ay, siempre he cocinado Cálmese MasterChef No, Beto Te va a subir el planta Mirá Ay, Dios, pues Son de las regalías Que vienen Oigan, no voy a pensar Que No, no No estamos siendo patrocinados Todavía No estamos siendo patrocinados Más adelante Más adelante Primero Dios Con nuestras excelentes recetas Espérame que me la estoy amarrando Vaya A ver ¿Te ayudo? Ahí está Vaya Estás Me veo bonita Sí Te ves guapa Ay, no pues Después le va a quedar Amor Revuelta De queso Con queso Le tengo de ayote De cochinito No tiene De cochinito Le tengo de cochinito También ¿Qué es cochinito, amor? Cochinito Cochinito Si no me equivoco Creo Que es una planta Porque allá Donde mis bisabuelos Allá es como el campo Y yo creo Que crecía de eso No sé Díganme ustedes Si yo estoy equivocado Es una guía Que parece como la de Loroco Y tiene uno Voladito Como resortito Sí, sabe Y es Espera Viene lo más importante Espera Es que quiero decir Es el mismo Que tiene uno Voladito Que explota Sí Que molesta Que molesta Que molesta Sí Y a veces Miren Que molesta O sea Sí Esplota Y se hacen Los dos Gran vacila Porque con eso Los agarraban Y los tiraban Y les explotaban A veces Si sabe Si sabe Porque mucha gente Piensa Que al decir Cochinito Es como De chicharrón O sea De chicharrón Como de carne Porque lo asimilan Con el cerdo Con el cochino Pero no No es cochino Es cochinito Yo hace poco Hace poco Todavía Creía yo Que cuando decían Una de cochinito Yo pensaba Que era una Solo de chicharrón O sea Porque decían De cochinito Hay como aquí Cochino Cerdo Marrano Todo significan Como lo mismo Como un cerdo Ay no hombre Qué bueno tu inglés Entonces Hace poco Yo todavía Creía eso Pero Y ahora ya no Ya crecí Ya creció Ya creció Ya se vino A juntar Con una pupusera Bueno Hoy sí Los ingredientes Los ingredientes Estos ingredientes Vamos a ocupar Harina Aquí tenemos Los colores Quesillo Aceite Para untarnos Chicharrón Y frijoles Y frijoles Fritos Para pupusas Ok Y los colores Los colores O sea Eso Colores comestibles Ajá Colores comestibles Estos los pueden encontrar En el súper Tienen que irse Tienen que irse al área De donde están los postres O donde están Así las masas Para hacer postres Así Digamos las harinas Y ustedes Tienen que buscar Colorantes alimenticios Así se llama Ah eso O sea Que no es que le echaran No es que le echaran Pintura Niño No Estos Estos si son Comibles Pues O sea Que no Hacen daño Comestibles Comestibles Pero sí Así las pueden buscar Y son de los que Utilizan más que todo Para repostería Ah Los que ocupan Como para los postres Y los que hacen Un cake O pastillas Sí Para la Para la Chardí Ah Ya Ya Pero ¿Qué colores Tenemos Tenemos Color amarillo Amarillo Color rojo Color azul Y color naranja Anaranjado Ah O sea Que no te viene el verde No No te viene un color Como verde No Yo creo que son Los colores Vos querés saber De colores Cuáles son los principales Pero yo Los primarios Ah Los primarios Los primarios Son el rojo El amarillo Y el azul Rojo, amarillo y azul Y de ahí Ah Vaya Aquí están Rojo, amarillo Aquí se crean Toda la variedad De colores Y de ahí Son los neutros Que es el blanco Y el negro Que es para escurecer O aclarar Entonces el verde Si lo podemos hacer Azul Y amarillo Daría verde Entonces Ya Vamos a comenzar Vamos a preparar La harina Pasarme En el guacalito Amor El rojo Y me vas a pasar Agua Aquí Guacal Aquí tenemos Guacal Agua En el polarito Aquel azul Aquí mi amor Arriba Es Es No es azul Es ¿Qué color? Es como negro Es como El gris Tú no has visto Nada Tenía que darlo Ok Agua La harina Entonces Primero vamos a hacer La harina Y después vamos a Seccionar las partes Para Los colores Vaya Para hacer la masa Para las pupusas Yo estoy utilizando Harina de arroz Usted puede utilizar La marca de su preferencia Pero que sea Harina de arroz Si a usted le gustan De arroz Si no usted Ocupa Harina de maíz Ah ok Bueno Ahí ya queda su elección Si usted quiere Ocupar Harina de arroz O harina de maíz Como usted quiera ¿Harina de qué? De arroz De agosto Es que es francés Arroz A mí siempre me gusta Nunca echarla toda Me gusta echarla Por si queda aguada Por si queda aguada Y le vamos a poner El agua Uy Ay que satisfactorio Se mira eso Así como que Me voy a ir a lavar Y ya vamos a separar Te voy a pasarlo Yo me voy a lavar otra vez También porque Me toqué la cara Vale miren Y aquí tenemos la salsita La salsita yo ya la tenía Porque cuando hago salsa A mí me gusta Y que me sobre Porque he hecho mucha La congelo Y congelada Ya te dura Como un tumer Dos meses Máximo Miren Ya la puse a descongelar Ahorita la voy a calentar Para comer pupusas Con salsita Y mi abuela Me dio Un Un curtido Que va a estar Bien rico Ya van a ver Vamos a necesitar Recipientes Para los Los bolsitos Tráetelos Vale Ok Aquí tenemos Los recipientes Para La masa de colores Y El queso Se amasa También Sí El queso Hay que amasarlo Amasarlo Miren Aprendan Ustedes tienen que ocupar Estas técnicas Que me han servido De generación En generación Esto lo hacían Mis ancestros Usted mira El queso Fijamente Sabe Que es su oponente Tienes que amasarlo Ay no Bravo Que rápido Esperate Esperate Me voy a concentrar Me voy a concentrar Potencia De karate Eh Que satisfactorio Es esto O sea Volvés a tu infancia Aquí Cuando estabas Allá Con la plastilina En kinder Con la plastilina Pero y esto Cuando sabes Que ya está No te tienes Que quedar Pelotitas Y ahora Sí Bueno Yo creo que Ahí está Miren Hacer La masita Qué bonito Qué bonito Jamás Ustedes Habían visto Alguien Que pegara Una gran Amasada Así como yo Ay qué bonito No sabía que eras poeta Entonces vamos a apartar Lo voy a dejar aquí Y aquí le vamos a echar Unas Una Dos Tres Es como un Como un turquesa Y mira Me dan ganas de comérmelo Se mira como que así Turrón Ajá Bueno tenemos preparado un color Y me encargaré del otro color Yo quiero ocupar rojo Voy a ocupar rojo Un chorrito Dos chorritos Tres chorritos Cuatro chorritos O que quede como rosadita Como rosada Quizá va a quedar esta Y le echamos Mucho Le echaste Ah pero me mira bonito Esto Mira Sí se ve bonito Vamos a hacer una Verde Qué color Una verde Vamos a ocupar Amarillo Con azul Con amarillo Y azul Haces el verde Pero qué color Haces con Esperame Con rojo Y azul Morado Y Que quiero ver Quiero ver Quiero ver Y qué color harías Si echas Rojo Y verde Rojo Y verde Amarillo Va No Sí Café 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 Sí ¿Cómo Y el amarillo Y el amarillo Amarillo es un color primario No lo puedes crear Esas verdes Van a ver bonitas Es que yo Yo creo que De todos De todos los colores Ya Ya me siento Yo Disfrutando Disfrutando Mis pupusas De colores Me Me creo otro color Con esta Sí Create otro color Voy a ocupar El azul Y voy a ocupar El rojo De color jamás Lo han visto Ustedes Y ya Se lo voy a enseñar Bueno chicos Aquí tenemos Los colores Tenemos creado Un verde Tenemos creado Un celeste Y tenemos creado Un rosadito Y este que hizo La Wendy Que es un color Son colores pasteles Es un color Este que hizo La Wendy Dice Zapote Ajá Ni sabes Que colores Miren Ay no puede ser Miren eso Miren eso Ve No hombre Se ve bien feo No hombre amor No lo discrimine Ya vas a ver Que van Son las que mejor Van a saber Ajá Bueno Comencemos Ahora sí Viene el otro Agarramos un poquito De aceite Nos vamos a juntar Aceite en las manos Así Así Y ahora Vamos a agarrar La masa De El color Que vamos a hacer Vamos a agarrar La masita En este caso El color Celeste Celeste Vale yo voy a agarrar El color Verde No El color Rosado Vale Voy a agarrar Rosado Que tanto de masa Vaya Tenía que llenarme De aceite ¿Por qué no puedo hacer Nada bien? Pues eso es Paso Por paso Ahora Corre Pizarra Y acción Y acción Vaya Ahora sí La primer paso Es aceite Agarras un poquito De aceite Primer paso Aceite Sí Agarras Un poquito De masa La masa Que creas Que te va a caber En la mano No tanto Porque si no Vas a hacer Una laranja Compulsona Así está bien Así está bien Pero bien poquito Mira Agarras un poquito Un poquito más Sí Vale Vale Haces eso Haces como una bolita Pero creo que necesito Más aceite No Vale Vale Y vas a hacer Como una tortillita Mira Mira cómo está Entonces Haces una tortillita Pero no completa ¿Ves? Mira Para que encaje Aquí el congelo Vale ¿Ves? Ajá Vale Y si te necesitas Más aceite Ponete aceite Pero ya me pega ¿Eh? Vale Entonces Ponete aceite Para vos ponerte aceite Cuando ya hayas agarrado La 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 masa Es así Mira Agarras Se me arruinó Quiero paciencia Verate 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 Es que es la primera Es la primera Es la primera Gente Ya entiendan Ahí Va a dispensar Vale Esperate Voy al paso Es la bolita Esto es rápido Esto es rápido Si esto es fácil Bien Vete Fácil Bien Vete Va Vale 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 Ya la tenés ahí Entonces Ahora le vas a poner Lo que vos querás Yo la mía La quiero de De frijol con queso Vamos a hacerla De frijol con queso Voy a poner El queso ¿Qué tanto? De frijoles Así De modo Al que Ajá Así Para poner Para poner Los frijoles Frijolito Así Y ahora Vamos a cerrar Agarra un poquito De aceite Mira Para una mano Ya viste Como agarre Para una mano Vale Tienes La masa Entonces Vas a empezar A hacer esto Con tus dedos Te vas a ayudar Y te vas a comenzar A hacer la masa Para arriba Y te va a sobrar Más Ah ok Esto es para quitarle El exceso de masa Y no te queden Oriyudas No queden como gordas No queden Oriyudas Vale Aquí Y aquí Sí Pero te Mucho Aquí Vale Eso quita Y esto Regreso Vale Ahora Un poquito Si sentiste Que te falta aceite No Ya tengo Suficiente Vale Entonces Empiezas a redondearla Ahí Empiezas a aplanarla Ah Bárbaro Parece Patricio Vaya Y si Digamos No te vas quedando Redondita Haces esto Con tus deditos Te vas ayudando Con tus deditos Y luego otra vez Te ayudas también Con esta parte De aquí De tu mano Vaya Cuando ya la tengo Y si quieres También te ayudas Con un poquito Aquí Aplanándola Dependiendo Si la quieres Dejar delgada O O Este Aquí En la sartén Vaya Ok ¿Está ahí? ¿Tíralo? Vaya Cha 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 ¿Qué te llamas? ¿Tú palo de dedo? Dale ¿Tú palo de dedo? Es aquí Con tus dedos No Con los dedos Metiéndole Los dedos ¿Ves? Es para hacerla Más redondita ¿Vale? ¿Y cómo no te quemas? No Y vamos a ocupar La planchita ¿Vale? 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 Ya sé No me siento Rapidito Miren Para hacer la otra Pues sí Que yo te diga Yo no te voy a supervisar Dale Ustedes van a colocar Un poquito de aceite ¿Ven? Así Vienen Y agarran la masa Voy a agarrar Esta que hizo la Wendy Esta Voy a agarrar Esta masa Que hizo la mugre Vale Sí cabal Buena Hiciste Agarran Una cantidad Que Que vean Una bolita No mucho Que le quepan la mano Hasta hay mucho Vale Hacen una Circunferencia La planan La planan Hacen un guacalito Agarran Queso Quiero queso Si usted va a agarrar Más de dos cosas Agarren un poquito Menos Que cuando van a agarrarse Dos cosas Entonces Agarran chicharrones Tienen chicharrones Y agarran Frijoles Esta va a ser Una revuelta Vaya chicos Si a ustedes Le falta un poquito Más de aceite En las manos Toman un poquito De aceite Con una mano Miren De ahí Agarran Con las dos manos Y lo van haciendo Puñito Puñito Ahí ve El excelente Para que no les quede Orilluda Lo ponen ahí De ahí la sierra Si se les hace un ojito Solo Acomoden Acuérdense cuando eran Como niños Con plastilina Ve Ahí ya tienen la bolita Miren Está la bolita gordita Después Hacen redondita Y van Con las palmas Ahora todo el mundo Con las palmas Ey 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 Y si la revienta No 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 Échate un poquito Más Aceite Échate Todavía No puede No puede No puede No puede No puede ¿Vos podés? ¿Vos podés? ¿Vos podés? Dale. 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 Ahí va. Más o menos así. Más o menos así. En la teoría estamos bien, pero en la práctica tenemos que mejorar. Ya no te la voy a arreglar. Hay que ver la diferencia. ¿Qué está haciendo? Se ve casi igual. Casi. No me quejo de lo que tengo. Es lo que hay. Es lo que hay. Se mira rica. Bueno, se mira extraño, la verdad, no le puedo mentir. Se mira como que un poco extraño, pero ya vamos a ver cómo vamos ahí. Bueno, hoy sí, yo ya estoy, pero entrenadísimo para esto. Soy un expert. O하지, yo ya estoy. Hahahaha, ¿esayd más depósito? No. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahora vamos a probar hacer una pupusa de todos los colores A ver qué tal queda ¡Gracias! ¡Gracias! La mía va a ser de tres colores ¡Ah! No hay que echar el color que han visto ¿Ya han hecho ustedes pupusas de colores? Pues si no, aprendieron ahora una nueva receta Ya tengo, ¿eh? Bueno, esto lo vamos a guardar Voy a guardarlo Y así culminamos la echadera o la tiradera La tiradera de pupusa ¡Tum! 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 Estamos aquí con Jeff en la cocina Haciendo pupusitas de colorcito ¡Tum! 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 Venimos aquí con uña y mugre Creando pupusas y rapeando para ustedes ¡Oh! Estamos cos... Estamos haciendo pupusas de colores Para que nuestros chicos se vayan a suscribir Y activen la campanita ¡Oh! ¡Disfruten las pupusas de colores! Espero que les gusten todos esos sabores ¡Aaah! 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 ¡No fue! Acabo la pupusada Acabo la pupusada Acabo la pupusada Acabo la pupusada Fíjate que... Fíjate que me antoja a vos Si... Es que al verme... ¡Aaah! Al verme a mí echando pupusas a cualquiera se le van a tocar ¡Ey! ¿La pupusada? La pupusa Ah... ¡Mentira! Y llegó la hora de probar Las pupusas Que hemos hecho Nada más, amores, por favor Ya vamos a probar las pupusas Y Bueno, a probarlas ya Vamos a ver, dale amor, probalas tú primero ¿Cuál se te antoja? ¿La azul, la verde, la roja, la morada O la tricolor? La chocolate La roja Ok Salsita, por favor Poquito Poquito de salsita Hay que menearla con el dedito Ay, me quemé Vale Mmm, está rico Yo voy a probar La moradita Color chocolate A ver Vamos a agarrar Curtidito Que miren, tiene hasta para acá Y el curtido, miren Y vamos a agarrar Salsita ¿Qué tal? Sabe a pupusa morada Súper rica La verdad es que no le agrega como un sabor extra Sabe igual como una pupusa Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos Les pido que se suscriban si no se han suscrito a nuestro canal Para ver todos los videos que vamos a estar subiendo Y nosotros nos quedamos disfrutando de esta rica pupusa Así es, así terminamos este video Gracias por acompañarnos Recuerden activar la campanita Y suscribirse Nosotros nos despedimos Con nuestro cafecito Chao Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video